Amigos, 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 oigan bienvenidos a otro video más aquí de su amigo el Chubi de Autoshop Así es, el mejor canal de referencias y el que más guaraguara tiene Y oiga, muy agradecido, en la semana tuve la oportunidad de concretar la venta de una camioneta Y bueno, aquí les voy a mandar el saludo a estas personas, aquí está el video ¿Estamos guapos? Estamos Ah, guapos siempre hemos sido, ¿verdad? Es todo Oigan, amigos, pues miren, me encuentro aquí con un buen amigo Montoya de Juchipila, Zacatecas Amigo, ¿cómo estás? Muy bien A toda madre Él es el comprador de la camioneta, vean, allá está atrás la hermosura de camioneta que se está yendo hasta Juchipila, Atemajac, me dices, ¿verdad? Atemajac Pues oigan, pues ya saben, ¿a quién le vamos a mandar saludos, amigo? A la gente de Juchipila y de Atemajac ¡Con eso! Algo que les quiero recomendar a mi audiencia, a nuestros seguidores Que compren aquí autos con el buen Chumi, que es una gente fiable Gracias, amigo, te lo agradezco de corazón Este, pues ahí está un comprador más que se va contento aquí con los videos de Chumi No olviden suscribirse, compartir Y pues aquí nos vemos próximamente Recuerden que cuando yo traiga un carro que les diga yo que está a mi cargo Vénganse, es 100% confiable todo el asunto Y pues aquí estamos a la orden, ¿cierto? Gracias Pues vámonos, amigos, muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo video, amigos, hasta luego ¿Qué tal les pareció? Pues ya saben, quiero platicarles que ahorita tengo a mi cargo esta camioneta Esta bonita Tacoma de 2013, cuatro cilindros automática legalizada Legalizada del 2022, título limpio, factura y pedimento Impecable, trae ring 17, las llantas son semi nuevas Excelente estado, aquí les está apareciendo el precio, el número de teléfono Ya si ustedes quieren mayor información, pónganse en contacto Y bueno Ahí está, vean ustedes las llantas Una de las camionetas más buscadas Por ser cabina sencilla definitivamente Y sobre todo cuatro cilindros Tacomita, tacomita bonita Vidrios, este viene en vidrios manuales Trae su aire acondicionado Estéreo de pantalla, vean ustedes que bonito Auxiliar USB Y bueno Esta lo único que le hace falta es que fuera Cuatro por cuatro Estas de pronto han salido algunas cuatro por cuatro Y caray, que cotizadas son Que buscadas Llaman mucho la atención y gusta ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Ya saben, eh Pues vean ustedes Esta bonita Esta bonita Tacoma Y el ring El ring que trae me gusta ¿Qué opinan ustedes? El color Le da un toque bonito Caramba Volante de cuatro puntos Vamos a ver parte de su motor Vénganse para todos aquellos que quieren Conocer y ver un poquito más a detalle Esta bonita camioneta Pues igual Tengan toda esa referencia Créanme que la verdad La camioneta en condiciones generales Está bastante bien Esta es una joyita Para los amantes De la marca Pues ya están ustedes aquí observando parte De el motor Un motor Un motor Les vuelvo a mencionar Cuatro cilindros BBT Y vea usted Impecable Definitivamente Yo estoy grabando En la ciudad de Guadalajara Es donde yo me encuentro Aquí en el Tianguis del Tapatío Aquí en esta calle Es la calle E Donde vas a encontrar Estas bonitas camionetas Amigos Y bueno Vamos a cerrarle aquí Tantito el cofre Oigan pues ya la vieron ¿Qué tal les pareció? Déjenme su comentario Ya saben que su opinión Para mí es muy importante Amigos, amigos, amigos Oigan pues aquí tenemos Una más De la familia Tacoma De la familia Toyota Pues una Dos mil cinco Cuatro por cuatro Seis cilindros Automática Llantas nuevas Le mandamos un saludo A toda esa gente De Zacatecas Especialmente ya los de Juchipila Este De Atemajac De aquel lado De Zacatecas Amigos Pues vean Una camioneta Cuatro por cuatro Lo mencionaba Y como debe de estar Con sus llantas Nuevas Nuevecitas El juego de las llantas De esta camioneta Seguramente en este video Vas a encontrarte Algo que sea De tu agrado Definitivamente Tapicería Color clarito Ese color Beichecito Dice mi compa Alfer Beichecito Por favor Color beige Bonito Bonito Miren Calidad Compre con personas Este Establecidas Te comento Que esta camioneta Ya tiene placas De Jalisco Pagado su Refrendo 2022 Documentación 100% en regla Lo cual Lo cual Es importante Que tal Una chulada De camioneta Definitivamente Me gusta Me llama la atención Pues ahí está Tapetes De uso Rudo Si te comento El parabrisas Está estrellado Pero nada Que no se pueda Corregir Es su parabrisas Original Pues ahí les apareció El precio Cualquier cosa Pues bueno Yo espero que les haya gustado Este video De estas tres bonitas Tacoma Ya vieron El saludo Que le mandamos A la gente Y estas personas Que se dieron La oportunidad Y vinieron A hacer la compra Aquí con el chumi De las camionetas De las Tacoma Amigos 100% aquí Este Documentación garantizada Y pues estamos Para servirles amigos Y vea usted Una de las más Consentidas Las más guerreras Las camionetas Estas Definitivamente Caramba Que bonita Está esta Tacoma 2019 Factura original Llantas Este BF Goodrich De las caras Obviamente Con su parrilla De TRD Los stickers Las plaquitas Ahí está Miren Llanta BF Goodrich Es una buena lana Esas llantas Y aquí está La descripción Totalmente Y el precio Ya lo están viendo Ustedes también En pantalla Y miren Una camioneta Semi nueva Familia Es más Quieren que les diga algo Ni la agencia Tiene ahorita Estas camionetas La agencia Anda batallando Para comprar Camionetas De este estilo Que hermosura De camioneta Definitivamente Para todos aquellos Que estaban buscando Una camioneta Así Pues ya la Ya la encontraron Chulada Sensores de reversa Cámara de reversa Plaquitas de Jalisco Pagado Su Refrendo 2022 Lista Para que haga usted Su cambio de propietario La ponga Obviamente A su nombre Y miren Estos stickers Me encanta Que traen La parte trasera Haciendo referencia A TRD Al 4x4 Offroad Ya sabe usted Un chulada De camioneta Por donde usted La vea Es una camioneta Semi nueva TRD Pro Que bárbaro amigo Oiga Pues ahí está Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.